¿Cómo es, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Urcari, su canal de geografía de confianza. Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre el Reino Unido. ¡Comenzamos! Número 1 El nombre completo de este país es Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y se llama así debido a que tienen una monarquía como cabeza de estado, y porque es la unión de cuatro naciones que en el pasado no estaban unidas, Inglaterra, Gales y Escocia, que están en la isla de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que se ubica en la isla de Irlanda. Número 2 Reino Unido es junto a la República de Irlanda los dos únicos países de Europa en los que se conduce por la izquierda, algo que es bastante poco común en Occidente, sin embargo, en países del sudeste africano y el sudeste asiático es bastante común. Por esta razón el 35% de los países del mundo conducen de esta forma. Número 3 Inglaterra es el principal país constituyente del Reino Unido y el más famoso, pues a pesar de que ocupa poco más de la mitad de la superficie de la nación, posee al 84% de toda su población. Concretamente, de los más de 67 millones de habitantes del Reino Unido, más de 56 millones habitan en Inglaterra. Número 4 En la Copa Mundial de Fútbol no existe un equipo que represente al Reino Unido en su conjunto, aunque de los cuatro el más famoso y exitoso es el equipo de Inglaterra, el cual ganó la Copa Mundial el año 1966. Número 5 Este país está lejos de cualquier falla tectónica interplaca, por lo cual es muy poco común ver terremotos en su territorio. Por esta razón tampoco existen volcanes en sus tierras, ni tampoco grandes formaciones montañosas comparables a los Alpes, el Tíbet o los Andes. Número 6 De este país han salido grandes bandas de música y solistas que lograron la fama mundial, como The Smets, New Order, The Beatles, Queen, Elton John, Phil Collins, Duran Duran, Led Zeppelin, Rolling Stones, Adele, One Direction, The Sex Pistols, The Cure, Spice Girls, Black Sabbath, The Who, Iron Maiden, The Clash, Radiohead, Coldplay, Muse y Pink Floyd, por mencionar unos cuantos. Número 7 Escocia es el segundo país del Reino Unido por superficie y población. También es el más montañoso y el que más línea de costa posee en el reino. Esto debido principalmente al gran número de islas en su territorio, además que en su costa existen un centenar de fiordos, formados por los glaciares que existían en el pasado, lo cual le da una topografía similar a los países nórdicos. Número 8 El Reino Unido en su conjunto es un país mediano en área, con una superficie similar a Ecuador o Guyana. Sin embargo, posee bastantes territorios dependientes que oficialmente no forman parte de su territorio, pero son de su posesión, como la isla de Man y muchísimos territorios de ultramar, que en su totalidad le dan el quinto territorio marino más extenso de la tierra. Número 9 El idioma inglés proveniente de este país es actualmente el idioma más hablado del mundo, pues se calcula que a lo largo del globo hay más de 1.500 millones de personas que hablan esta lengua. Sin embargo, la mayoría de sus hablantes lo tienen como segunda lengua. Por esta razón, en cuanto a hablantes nativos, ocupa el cuarto lugar entre los idiomas más hablados del mundo. Número 10 El Metro de Londres es el sistema de transporte de este tipo más antiguo del mundo, pues desde su construcción en el año 1863 se ha extendido por más de 408 kilómetros de vías, en más de 274 estaciones, lo que también lo convierte en el sistema de metro más extenso de toda Europa. Número 11 En el Reino Unido ocurrió uno de los sucesos históricos más importantes de la humanidad desde la revolución neolítica, la revolución industrial. Gracias a grandes invenciones británicas como la máquina de vapor y el ferrocarril, el mundo progresó a límites jamás concebidos durante la historia, permitiendo avances en todas las ramas, tanto en ingeniería como en producción a gran escala. Número 12 En el pasado, la totalidad de las islas británicas formaban al Reino Unido. No obstante, en Irlanda hubo un movimiento independentista que provocó mucha violencia en la isla, por lo que el Reino Unido organizó un referéndum. De este modo, los territorios donde votaron por la independencia se convirtieron en la República de Irlanda, mientras que los territorios que votaron por quedarse en el reino se convirtieron en Irlanda del Norte. Número 13 El Reino Unido, como la mayoría de países de Europa, vivió épocas muy bélicas y turbulentas en el pasado, por lo que las edificaciones fortificadas o castillos proliferaron en gran número, existiendo actualmente miles de estas edificaciones a lo largo de todo el país, aunque de sus cuatro naciones, Gales es la que tiene más castillos por kilómetro cuadrado, incluso que cualquier otro país de Europa. Número 14 La gastronomía inglesa se caracteriza por sus fuertes influencias de la gastronomía india, china y europea, siendo usados principalmente ingredientes como el pan, el queso, los embutidos y las verduras al vapor. Entre sus platos más representativos podemos mencionar el sundae roast, los bangers and mash, el bubble and squeak, los fish and chips, los cornish pasties, el jacket potato, el wellington beef, el trifle, el english breakfast y el georgeshire pudding, por mencionar unos cuantos. Número 15 El clima del Reino Unido es el oceánico, que se caracteriza por ser bastante templado y con pocas variaciones climáticas, pero por su ubicación geográfica este país debería tener un clima mucho más frío, igual al de los países nórdicos. Sin embargo, debido a la corriente del golfo que lleva aguas cálidas del mar Caribe hasta sus costas, su clima se eleva significativamente. Número 16 El Reino Unido estuvo en el epicentro de algunas de las guerras más trascendentales de nuestra historia, desde las guerras de coalición, las guerras del opio, la guerra civil rusa, la primera y la segunda guerra mundial, la guerra fría o la guerra de las Malvinas, por mencionar unas cuantas. Número 17 Su capital Londres fue durante el imperio británico la ciudad más poblada por más de un siglo, y actualmente alberga a más de 8 millones de ciudadanos, lo que la vuelve aún en una de las ciudades más pobladas de Europa, con una gran población proveniente de otros países, pues se estima que en la ciudad se hablan más de 300 idiomas de todas partes del mundo. Número 18 Irlanda del Norte es actualmente el país más pequeño y el menos poblado del Reino Unido, pero en él se ubica el cuerpo de agua más grande del país, el lago Nig. También, a diferencia del resto del país donde la religión mayoritaria se compone de distintas iglesias protestantes, en Irlanda del Norte al menos la mitad de los cristianos son católicos. Número 19 Aunque en el pasado las islas británicas estaban aisladas de Europa por el mar, actualmente la tierra continental europea está vinculada con el Reino Unido, a través del túnel del Canal de la Mancha. Este conecta la ciudad de Calais, Francia, con Dover en Inglaterra, por un tramo de 52 kilómetros, lo que convierte a esta obra en el tercer túnel más largo del mundo, solo por detrás del túnel de Seikán en Japón y el túnel de Gothard en Suiza. Número 20 Desde su introducción en el siglo XVII, los ingleses se han vuelto adictos al té, y el consumo de esta infusión es un factor cultural y de socialización. Por esta razón se calcula que en este país se beben más de 60 mil millones de tazas de té al año, lo cual es 2.5 veces más grande que en Japón, y 22 veces más grande que en los Estados Unidos. Número 21 El Reino Unido y muchas de sus colonias han sido cuna de algunos de los escritores más famosos de todos los tiempos, con obras que siguen siendo muy difundidas incluso en la actualidad. Con escritores de la talla de Charles Dickens, William Shakespeare, Jane Austen, J.R.R. Tolkien, J.K. Rowling, George Orwell, Oscar Wilde, C.S. Lewis, Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, Mary Shelley, H.G. Wells y muchos más. Número 22 La reina Isabel II es la jefa de estado de Reino Unido y 15 estados independientes más que forman parte de la Commonwealth, entre ellos Canadá, Jamaica y Nueva Zelanda. Sin embargo, ella no posee poderes ejecutivos o legislativos. Esa parte es responsabilidad de los parlamentos de los distintos estados. Además que su rostro sale en los billetes de la mayoría de países donde ella es cabeza de estado. Número 23 Galés es la tercera nación por superficie y población del Reino Unido y destaca por su fuerte herencia celta que persiste incluso en su idioma, el galés. También es uno de los pocos países del mundo que poseen un dragón en su bandera, junto a la de Bután y Malta. Número 24 El imperio británico se convirtió en la mayor potencia mundial durante el siglo XIX y XX, llegando a extenderse ampliamente por todos los continentes del planeta, lo que le dio en su periodo de máxima extensión una superficie de 35 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el imperio más extenso de la historia, teniendo una superficie comparable solo con la de la luna. Número 25 El Reino Unido es uno de los países más llanos del mundo, pues posee una elevación en promedio de tan solo 162 metros sobre el nivel del mar. Esto debido a que casi no tiene montañas y las que hay en el país no son tan altas, siendo su punto más alto el Bed-Navis, que se eleva a tan solo 1.343 metros sobre el nivel del mar. Número 26 La bandera del Reino Unido es la Union Jack o The Union Flag, y su diseño representa la combinación de la bandera escocesa, inglesa y la bandera de San Patricio, lo cual representa la unión de estas cuatro naciones. Aunque la bandera de Gales, la cual es representada por un dragón, no sale en esta bandera. Número 27 La moneda del Reino Unido y de algunos territorios británicos más es la Libra esterlina. Esta es una de las divisas más caras del mundo. Además que luego que otros países de Europa se cambiaran al euro, la Libra se convertiría en la divisa en circulación más antigua del mundo, siendo usada como moneda de cambio desde hace 1.200 años. Número 28 El Reino Unido es la quinta economía más grande del mundo. Esto a pesar de que este país no entra ni en los 20 países más poblados del mundo, ni en los 70 países más extensos. Algunas de las causas de su actual prosperidad son que es uno de los países con mayor libertad económica. También es uno de los menos corruptos, y tiene poquísimas regulaciones para abrir un negocio, lo cual le ha permitido ser un país muy rico, a pesar de ya no tener sus antiguas colonias. Número 29 El Museo Británico es el más completo del mundo en cuanto a su colección de reliquias históricas provenientes de todos los rincones del mundo. Se dice que en él se albergan más de 8 millones de piezas históricas, como piezas del Partenón griego, esculturas de Rapa Nui, momias y frescos egipcios, estatuas del imperio Inca y Azteca, porcelana china, esculturas de los sumerios y millones de piezas más, algunas ocultas al público. Número 30 El Reino Unido posee en su territorio muchos lugares de importancia mundial, por esta razón tiene reconocidos al menos 33 sitios considerados como patrimonios de la humanidad por la UNESCO, siendo el octavo país con más patrimonios de este tipo, y el quinto en toda Europa. Y bueno, este ha sido el video de Reino Unido, espero que les haya gustado y si es así, ¿podrías ayudarme compartiendo este video? Recuerda que si quieres colaborar con este canal, puedes hacer una donación voluntaria vía Paypal, o unirte a los miembros del canal. Sin más por añadir, esto ha sido todo por ahora. Adiós. Gracias. 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 Gracias.